¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a un video nuevo, hoy empieza nuestra aventura en Palma de Mallorca Y hoy es cumpleaños de Benito Sí, muchísimas gracias a todos porque estoy recibiendo desde pues ya 9 horas, 10 horas Muchos mensajes de ustedes, así que muchísimas gracias a todos los que me mandan mensajes o audio o foto Hoy mi Benito tiene 28 añitos Sí, ya Qué chiquito, ¿verdad? Todavía en los 20's Oigan, ni queremos... Cuando otros, 30 Están en 30 Ni modo, se la vish Oigan, les quería enseñar Este es nuestro cuarto de hotel La cama no está hecha porque pues ya, es el siguiente día Estamos en los H&M Hotels Este es el Iron Park Ya después les haré un review a ver qué tal Pero miren nada más esta vista tan increíble que tenemos Estamos en el sexto piso Y tenemos esta terracita hermosa Me encantaron los sillones estos Están súper a gusto Aparte, ayer estaba yo aquí acostado en la noche cuando llegamos Pero miren nada más, qué bonito Y despertarte con la vista al mar es lo más hermoso Fíjense que me recuerda un poco a Puerto Vallarta, Mallorca Porque Puerto Vallarta también da la vuelta así O sea, ves todo enfrente y como una curva así Fíjense, ya salimos Este blanco de aquí atrás es nuestro hotel Y pues simplemente caminamos por aquí Y ya está el mar Originalmente nos íbamos a quedar en un hotel que estaba Pues al pie de la playa De la misma cadena Pero por la pandemia tienen todo cerrado Y nos reubicaron en este hotel Así que no tuvimos opción Estábamos un poco tristes Pero creo que gracias a que les insistimos Y les dijimos que no era el hotel que habíamos elegido Y eso, pedimos una habitación que diera la vista al mar Y por eso tenemos la que tenemos Bueno, aquí está la playa Primeras impresiones es que hay muy poquito espacio de arena, ¿no? Pero el agua se ve súper bonita Mira, ni hay olas casi Sí, pero no hay muchas como áreas para ponerse en la arena Pero no hay mucha gente tampoco Así que lo siento bien Oigan, ya regresamos a nuestro cuarto de hotel Estuvimos un rato en la playa Estaba muy a gusto Y nos intentamos broncear Obviamente, y fíjense que teníamos Unos drinks Unos cocteles esperándonos por acá Que los podíamos haber tomado ayer Pero como llegamos medio tarde Mejor los agarramos hoy Y que van a servir para celebrar el cumple de Ben Feliz cumple, amigo Gracias, amigos Salud Salud Hola chicos Oigan, ya es otro día Estamos hoy visitando el centro de lo que es la ciudad Palma Playa de Palma Playa, no, Palma Palma de Mallorca Palma de Mallorca Y aquí estamos El autobús nos llevó hasta el centro Estamos en el centro de la ciudad Y primer lugar que vamos a visitar creo que es la catedral Que está cerca del castillo A ver lo que encontramos Como ya les habíamos contado Es la primera vez que estamos aquí Así que vamos a descubrir esto juntos Para que no se despeguen Que esto todavía no termina Bueno, pues les tengo que contar unas cositas de Mallorca Para que entendamos un poquito de lo que vamos a estar viendo Fíjense que este lugar al principio fue conquistado por los romanos Entonces encontramos varias como vestigios romanos Realmente quedan muy poquitos Y hay muchos que según esto creen que quedaron bajo tierra Y que construyeron todo lo demás sobre ellos Pero por lo pronto al lado de esta catedral Por allá, a ver si lo vemos al ratito Hay unas columnas romanas Que fueron de las primeras personas que llegaron por acá Después con el tiempo llegó un general árabe Que fue el que conquistó esta isla de Mallorca Que hoy aún no se llamaba Mallorca Y ellos, bueno, ellos sí estuvieron aquí un tiempo Aquí construyeron este palacio que está detrás mío Miren qué bonito está Se ve súper diferente la arquitectura, ¿no? Este es lo que ahora se conoce como el Palacio Real de la Almudaina Así se llama Y pues es lo que quedó Fíjense que estaba leyendo también Que aquí donde está la catedral Perdón, si escuchan mucho aire Es que es literal Está el mar Aquí sí llega bastante aire Ya, me vine a esconder un poquito del aire Bueno, como este lugar estaba ocupado por árabes Fíjense que antes de que hubiera la catedral Esta tan bonita, gótica Obviamente es católica Porque es la catedral de Santa María O algo así Entonces, antes había una mezquita aquí Obviamente ya sabemos que los árabes son musulmanes Entonces ellos tienen mezquitas Y aquí había una mezquita Que cuando llegaron los españoles para acá Pues la derrumbaron para construir ellos una catedral Bueno, pues decidimos entrar al palacio Que les estaba contando el árabe Y sorpresa, hoy es gratis Así que ganando como siempre Creo que va a estar muy interesante Porque desde aquí se empieza a ver todo muy bonito Wow, miren qué bien Qué bonito está todo esto Wow Las chimeneas, ya viste Las chimeneas grandísimas Están gigantes La vista que tenía Sí Miren aquí dice En el año 903 Issam al-jaulani Es el que conquista la isla ¿Verdad? Por orden de denía a la Bueno, estos fueron los árabes que les conté que llegaron Y el nombre del barrio era al-mundayna Por eso es que se llama el palacio de la al-mundayna Y pues para que vean qué tal Mallorca fue conquistada por alguien llamado Jaime I Y Jaime II, que supongo que era su hijo Fue quien transformó este palacio árabe En como que lo adaptaron para que aquí pudieran vivir Y utilizarlo como palacio ellos Miren, esto se me hace súper cool Porque se me hace como Solamente lo he visto yo en películas Saben todos estos atuendos que usaba la gente Se imaginan ver gente vestida y caminando así por todos lados Wow, está impresionante esto Miren este patio, qué bonito Para mí se parece como a los pasos que tienen en México Sí De aquí podemos ver la influencia de los españoles allá en México también Así es Y por acá salimos a otra parte donde Wow, se ve la catedral por atrás Pero también podemos ver como Todo este lado súper bonito Del palacio, ¿saben? O sea Es que literal esto me hace viajar Está impresionante Ve nada más tremendas escaleras estas Wow, está muy bonito, ¿eh? Esto se ve más moderno que el resto que visitamos Oigan, y vamos pasando y esto pues X, ¿no? Aquí está a un lado, lo que sea Y ven de repente se da cuenta que dice Mapa de la Alameda, paseo de la... ¿Qué? La B Que es noble MBI Noble ciudad de México Oh my God ¿Pueden creerlo? Qué impacto, ¿no? Miren Wow Ciudad de México Realmente es muy bonito lo que uno ve por las ventanas O sea Está impresionante Ahí es donde estábamos hace rato parados Justo ahí Y aquí entramos a la capilla Que construyeron Huele súper rico aquí adentro ¿Verdad, ven? Que huele ¿Qué? Que huele Sí, ya no se huele A flores A flores Pero mucho, ¿eh? Incluso con el cubrebocas Olimos ¿Sí? ¿Olimos? Olimos Muchísimo allá No Pero miren qué lindo está Está muy bonito Pues aquí ya se acaba la visita del palacio Pero muy recomendado Si andan acá en Mallorca Deberían de pasar a verlo Está muy bonito No nos vemos El día de hoy Nosotros no pagamos porque es gratuito Pero para la gente que viene como entre semana o todo Pues es gratis el domingo si quieren venir aquí Y si no Decía que costaba 7 euros por persona la entrada Y 4 euros por los menores Ahora estamos caminando por las callecitas de un lado Pero están súper lindas Porque son como chiquitas Chiquitas, chiquitas Como callejones Pueden ver Está impresionante De bonito Y allá hay unas flores Estas no sé cómo se llaman Enorme Y todo Todo ¿Cómo se dice? Florado Cuando tiene flores Bueno ya llegamos al lugar donde nos recomendó Javi nuestro seguidor Y miren qué bonito El adorno de aquí Y está súper padre Todo adentro Hay mucho reflejo del vidrio No se aprecia muy bien Pero les juro que está súper bonito Adentro Y vamos a probar pues las cosas típicas de aquí A ver qué encontramos Estamos haciendo fila para entrar Pero miren Desde aquí se puede ver ya Que el lugar va a estar súper cute Oh Ay si pudieran oler Cómo huele aquí a pan Ay huele bien rico ¿Verdad? Qué lindo Bueno pues esto es lo que vamos a probar Pero la rebanada es bastante grande Entonces Vamos a compartirlo Ben y yo Porque si no Es mucho Ay no se entiende Estamos justo aquí Hasta unas escaleras Donde entramos a comprarlo Fue justo allá Pero vamos a probarlo por acá Estaba hoy leyendo en internet Que la ensaymada es un pan dulce Muy tradicional de Mallorca Y algo que me llamó muchísimo la atención Es que a pesar de tener lo que lleva un pan normal Sabe en harina, azúcar, huevos No sé Lleva manteca de cerdo O sea ¿Cómo? ¿Sabes? Pero bueno huele muy rico Y se ve rico Sí, se ve muy rico Hay que probarlo A ver qué está Lo probamos A ver la putita No huele a cerdo No, no huele Ay pues mi pedazo es muy grande A ver Está bueno ¿no? Está súper suave Es como No es nada seco No Me dijeron que se parece un poco a un croissant Sí Pero no tiene el mismo sabor para nada Pero la textura es como Más o menos un croissant Pero más escofoso Me recuerda mucho al pan de muerto Sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Lo sabe como a pan de muerto No al 100% Pero sí sabe un poquito como a pan de muerto Qué rico Vamos a terminar Ah, pues se abre como completo Ok Uh, our car Nuestro carro para el weekend Ay No le puedo abrir No le puedo abrir No, no No sé por qué No le abres Oh my God, güero Hola chicos Ya es otro día Y como vieron Rentamos un coche Estamos en un mini Cooper Es convertible Pero ¿qué creen? Hoy el clima está Muy nublado Incluso el aire está frío Podría decirse Mientras desayunábamos en el hotel Estábamos en la terraza Yo estaba congelándome Pero al parecer Va a salir más el solecito Más el rato Y bueno Rentamos este coche Por dos días Porque vamos a ir a conocer Más partes de la isla Vamos a conocer otras playas Y otros lugares Así que estamos muy emocionados De estar así ¿Verdad? Muy emocionados Ojalá salga el sol muy pronto Sí Para abrir eso Y mandar Que huele mi cabello rubio Oigan Veníamos de camino Hacia una ciudadcita Por acá Y vimos un Como un monte Así una montaña Con algo arriba Y ven Dice ¿Qué será eso? Y nos subimos ¡Guau! Que un gran vista ¿Qué les parece, tío? Miren chicos Llegamos a un pueblo Que se llama Santangy Santangy Está súper bonito Miren nada más las fachadas Es muy chiquito Llegamos en día de tianguis Del mercado Sí Pero ya lo están quitando Pero igual está súper bonito Es súper mediterráneo Es bastante interesante La arquitectura que tienen Es muy diferente Pues a todos los lugares Que he visto Está muy lindo Miren nada más Qué delicioso Se ve todo esto ¡Guau! Obvio sabía yo Que Ben iba a querer comprar Jitomate deshidratado Se ve súper rico Huele mucho Huele muy rico Con la mascarilla Se huele ¿Así se huele? Sí Se huele 5.25 Estamos caminando por aquí Hay un mercadito Y no pudimos detenernos De comprar cerezas Porque están enormes Y súper buenas ¿No? ¿Qué tal? ¿Tan rica? Riquísimo ¡Guau! Está súper dulce ¿No? Me encantan las cerezas Viva España y sus cerezas Mallorca y sus cerezas Es que tienen que ver Estas vistas O sea Miren nada más Qué pedazo de pueblecito Encontramos O sea Vean qué bonito Todos los colores combinan Se ve precioso Miren nada más esto ¡Guau! Estoy enamorado Oigan Ya llegamos a comer A un lugar ¿Cómo se llama el restaurante? Ni me fijé Bueno Estuvimos viendo unos Que tienen como Lodat ¿Cómo? Lodat 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 Laudat Sí Laudat Está súper bonito el lugar Quiero que vean Tienen una terracita así Había varios restaurantes Donde estaba el mercado Pero pues Buscamos como los reviews Y este tenía muy buenos reviews Ya nos pedimos un cóctel ¿Verdad, Ben? Sí Que está súper rico Sí Muy rico Y estamos esperando nuestra comida A ver qué tal ¡Guau! Miren mi platillo Es un solomillo Un bistec Lo pedí bien cocido Y pues viene con papas Con honguitos Ben pidió un risotto A la trufa Pero que la trufa ahorita viene Este señor obsesionado Con la trufa Sí Bueno, ¿qué sí? Gracias Exacto lo que quería Exactamente Honestamente chicos No tengo idea De cuánto grabé Y cuánto no grabé Así que les voy a traer Una segunda parte De nuestras aventuras En Mallorca No se lo pueden perder Van a ver cosas Impresionantes Que a mí Y a Ben Nos encantaron Muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!